Bien, Iván, una conversación, un diálogo que ha tomado varias horas en un salón de un hotel de la localidad. En este momento, pues hace pocos minutos se dio un nuevo receso donde el dirigente Genaro López con el ministro de, en este caso de trabajo, dieron declaraciones con relación a estas conversaciones que se mantienen a puertas cerradas y es poco, Iván, lo que se ha avanzado y todo pinta a que el día de mañana, pues este paro o esta huelga va indefinidamente. Vamos a escuchar brevemente parte de las declaraciones que dieran ambos mientras se da esta conversación. Pues el ministerio debe proceder a cerrar todos los proyectos que son miembros de la Cámara Panameña de la Construcción, ponerle su sello como estipula la norma, en este caso el Código de Trabajo, y no sabemos si la Cámara Panameña de la Construcción pedirá conteo, pero si piden conteo, pues los trabajadores tendrán que votar, así que no tienen que estar preocupados, cuando en realidad la población tiene que estar tranquila, pues los trabajadores se manifiestan y de repente algunos mañanas que otros se manifestarán, pero van a estar en su centro de trabajo por sí, la Cámara Panameña de la Construcción pide conteo. Hacen falta diez cláusulas, nosotros seguimos insistiendo y hablándole a la Cámara Panameña de la Construcción y al Sindicato Único de Trabajadores la responsabilidad que tienen estos dos actores para poder encontrar un acuerdo y un consenso durante la noche de hoy, la madrugada. Bien, así están las cosas acá, Iván, en esta conversación que se mantiene entre el Zuntrax y la ACAPAC, y precisamente pues comentaba en este caso el Ministro de Trabajo que estas conversaciones o esta negociación se puede mantener hasta pasada la medianoche, posiblemente en horas de la madrugada, para tratar de llegar a un acuerdo y suspender esta huelga. De momento, este es el panorama y lo que ya se ha dicho a esta hora, siendo ya casi las ocho de la noche. De momento, nos vamos contigo, Estudios.